Monseñor Antonio Camilo ofreció una misa de acción de gracia en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario en ocasión de la celebración del cumpleaños número 50 del exdiputado y miembro del Comité Central, Edi Flores. Familiares, amigos y seguidores del dinámico dirigente político asistieron a la misa y a su vez recibió felicitaciones. El mariachi y caballeros del Cibao le cantaron cumpleaños feliz a Edi Flores. El dirigente político nació el 12 de diciembre de 1967. Recibió reiteradas felicitaciones de su esposa Mary Díaz, sus hijos y sus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!